Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, muy bien, ¿qué tal? Bien, bien, por acá ya saludándole, gracias por la puntualidad. Ya casi iniciamos, solamente vamos a dar unos minutitos para esperar que los demás se agreguen. Gracias. ¿Qué tal de trabajo? ¿Cómo hemos estado? Bueno, ahorita por aquí trabajando en unas encuestas nada más. Imagino, poquito trabajo. ¿Qué tal de trabajo? Buenas tardes, bien, bien, ya casi saliendo, un viernes, salimos a la Unimed. ¿Qué tal de trabajo? ¿Nuestra formación se quedará media hora más? Por supuesto. Excelente, gracias, gracias. ¿Sana, qué tal, cómo está? Estoy arreglando mi audio, excelente, José de Nietzsche. Claudio, ¿qué tal, qué tal, cómo está? Pues, gracias a Dios, bien, ¿y ustedes? Bien, gracias, gracias. Bien, si gustan, iniciamos, en honor al tiempo, son la una con tres minutos. Solo esperamos que Brian se conecte, ok, ya estamos. Bien, buenas tardes nuevamente, un gusto estar con ustedes. Tenemos por acá pendiente un poquito de lo que estuvimos hablando la sesión pasada, que fue el día martes. ¿Alguien se recuerda de qué estuvimos hablando? Sobre el marketing, más que todo, y cómo, digamos, las marcas pueden llegar a nuestro cerebro. Gracias, y decíamos la semana pasada que el aire que respiramos está compuesto por? Hidrógeno, oxígeno y publicidad. Excelente, gracias, buenísimo. Entonces, basado en eso, decíamos que las empresas al principio se dedicaron a producir, a producir, a producir, a producir, a producir. Independientemente si la gente comprara o no comprara, pues esto llevó a muchas empresas a la quiebra. Pero también poníamos el ejemplo de Steve Jobs, donde Steve Jobs y Steve Bosnia empiezan a producir, a producir, a producir producto, pero sorprendentemente tiene éxito. Fue lo contrario. ¿Pero por qué? Porque llegaron a un momento de crear una necesidad. Fíjense este detalle. Es importante crear la necesidad en las personas. Para este fin de semana yo le voy a dejar bastantes tareas. Primera tarea, le voy a dejar que vea la película Focus. Si usted, hago la aclaración, esta es tarea no de evaluativa, sino que esta es tarea suya, mía, aprendizaje. La primera, veamos la película Focus. Segunda, veamos la familia Jones o Jones. O los Jones. ¿Sí? Segunda, y la tercera, hay un libro que se llama Las 22 leyes irrefutables del marketing o inmutables del marketing. Entonces, le pido de favor que en este caso, Focus, familia Jones y las 22 leyes del marketing. Bien, esos tres. Con esos tres elementos. Ahora, Miguel, ¿por qué vamos a ver esos tres elementos? Primero, no le voy a dar todo lo del spoiler, solamente le comento. En Focus vamos a ver cómo llegamos a manejar la subconsciente de las personas y en la consciente toman una decisión. En la familia Jones, los Jones, vamos a ver cómo el hecho de la marca que yo utilizo influye en otras personas. Y las 22 leyes del marketing, vamos a ver cómo varios elementos del mercadeo ya existen, pero que obviamente los vamos a ir desarrollando constantemente. Bien, me voy a ir desde el enfoque o en dos líneas, el enfoque de toda la formación. El primero, me voy a ir como que usted tuviera un emprendimiento. Y el segundo, me voy a ir con el enfoque de usted perteneciente a una empresa. ¿Por qué voy a llevar los dos enfoques? Porque en un momento usted me va a escuchar, ¿qué voy a decir? Por ejemplo, buenísima, si ya la vio, buenísima. Por ejemplo, me voy a dirigir y voy a decir, Claudia, Claudia, ¿usted qué decisión tomaría para el marketing digital? Posiblemente Claudia en este momento no está tomando decisión, posiblemente. O posiblemente sí sea la creativa y es la que toma la decisión dentro de la empresa. Pero independientemente, seamos o no, vamos a irlo alternando. No sé si me doy a entender. ¿Sí? No. Ok. Entonces, partimos de esto. Decíamos que en el caso del marketing estuvo orientado al 1.0, que era la fabricación de producto, 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 producto. ¿Sí? Y decíamos eso. Después de ello vimos que el marketing 2.0 ya estaba más orientado al punto del cliente. A satisfacer un poquito las necesidades de los clientes. Y por último, veíamos en la sesión anterior, que el principal propósito del marketing es crear una demanda. Ya tenemos la demanda de nuestro producto o de nuestro servicio. Y buscamos conseguir y servir y retener a los clientes. Y aquí decíamos, usted trabaja para una empresa que está produciendo X producto. La gran pregunta del millón es, ¿y después de pandemia seguimos produciendo lo mismo o estamos produciendo menos? ¿Sólo uno? ¿Dependiendo del producto o del servicio que se dé? Porque, por ejemplo, lo que es comida, supongo que como ya es una necesidad creada de por sí para el ser humano, entonces sí se está vendiendo. Tal vez no en su totalidad o al porcentaje que la empresa adquiere, pero sí el 90% creería yo que sí se vende. Ok, gracias. ¿Han tenido bajas en la empresa? ¿Bajas me refiero en las ventas ustedes? ¿Ustedes? ¿O estamos bien? Nosotros aquí en la empresa BBX, sí tuvimos un tiempo que no habían pedido de otros países. Como normalmente son cotizaciones o son pedidos desde el exterior, sí hubo un tiempo que no hubieron muchos clientes y así. Entonces sí nos limitamos incluso a suspender las horas extras y todo lo demás. Wow, gracias. Fíjense cómo es importante. En materiales de construcción sí hemos tenido una baja después de pandemia. Gracias, sí. Fíjense cómo es importante este elemento. Y lo explico por qué. A mí me fascina mencionarlo, y con el respeto a todas las áreas de las empresas, pero yo siempre he dicho esto. Los únicos que producimos ingresos dentro de las empresas somos los que nos dedicamos al área de mercadeo. Somos los que estamos con el afán de, obvio, las otras empresas están con sus propios afanes, pero nosotros estamos con el punto de, ¿y si no hay pedido? ¿Y si no hay esto? ¿Y si no hay otro? Cuando tenemos la camiseta puesta de la empresa. Usted puede decir, no afecta en nada, si de todas formas a mí me van a pagar. Pero lo que nos decía Kimberly, se tuvieron que reducir o se eliminaron las horas extras porque no habían pedidos. Entonces, al final de la historia sí nos afecta el hecho de lo que está pasando a nivel nacional e internacional como parte de la empresa. Entonces, decíamos que en este caso necesitamos retener a los clientes para que podamos estar teniendo un flujo de efectivo. Por lo tanto, la principal función del marketing es obtener el mensaje correcto al segmento de clientes correcto a través de los medios y métodos apropiados. Entonces, fíjese bien, tener el segmento correcto, ¿cuál es el segmento de nuestro mercado? ¿A quién le estamos vendiendo usted y yo? ¿A quién le está vendiendo nuestra empresa? Miguel, eso ya está bien segmentado, ya está hasta demográficamente segmentado, todo eso lo tenemos. Posiblemente. Le pongo un ejemplo. No voy a hacerle publicidad a ninguna marca en este momento. En un momento de la historia sí lo vamos a hacer, pero en este momento no. ¿Han visto que venden unas sopas ya instantáneas? Creo que más de algunos hemos consumido una sopa instantánea. Desayuno, almuerzo, cena. No había otra cosa o nos gustan y tocó. Ok. Viene una de las empresas acá en El Salvador de sopa instantánea y me dice, Miguel, necesitamos empezar a penetrar más en mercado. Cuando me dicen necesitamos penetrar más en mercado, yo dije, ok, entonces el diseño que debemos llevar acá es una venta de ruteo y hacer una planificación de ruteo. Sorprendentemente, cuando hacemos la planificación de ruteo, empiezan a llegar a pueblitos. Y cuando le digo pueblitos tal cual, a pueblitos que nunca habían llegado, empiezan a obtener un poquito más de ganancia, más de ganancia, más de ganancia. A tal grado que después de tres años de estarles acompañando, había una tienda en un pueblito que compraba 100 sopas a la semana. Hoy esta tienda se está encargando de distribuir a todas las demás tienditas que hay dentro de su pueblito y está comprando aproximadamente entre 2.000 a 2.500 sopas mensualmente. De 400 sopas pasaran a 2.000 sopitas, ya hay bastante, ¿verdad? Y cuando digo sopita no me refiero a esa mano, ¿sí? Sino que a esa sopa instantánea. Hay bastante mercado. Posiblemente nuestro segmento, nosotros dijimos, es sobre esta vía. Pero posiblemente hoy el segmento ha crecido un poquito más, se ha ampliado. Y cuando llegamos al segmento de clientes correcto y por los medios y métodos apropiados, vamos a tener éxito. En este caso, el medio más apropiado para ellos era el ruteo. En el caso de la empresa donde ustedes están, posiblemente tengamos que ir acompañando de campañas. Fíjese bien, no dije de campaña, sino campañas. Tenemos la campaña a través de medios sociales, ¿sí? Tenemos la campaña a través de radio. Tenemos la campaña a través de televisión. Tenemos la campaña a través de vallas publicitarias. Tenemos la campaña, etcétera, etcétera, etcétera. Lo normal es que usted acompañe la campaña con otra subcampaña. Esto es lo habitual. Ejemplo de esto, si usted y yo tenemos en este momento la campaña en medios de comunicación, lo ideal sería que lo acompañemos con redes sociales. Y en redes sociales, el presupuesto de inversión es mucho menor al presupuesto de inversión de medios de comunicación. Y si esto es así, entonces yo estoy llegando a un segmento más específico. No estoy diciendo no es bueno anunciarse en la TV. Es buenísimo. Y produce también. Pero los medios, hoy por hoy, de comunicación es a través de redes sociales, por ejemplo. Ejemplo de esto. Las noticias, ¿a dónde las ve usted? Actualmente más en las redes sociales. Gracias, Karina. Actualmente, redes sociales. Rara vez usted se va a sentar a las 7, a las 8 o a las 9 de la noche y va a sintonizar un canal. Excepto algunos que somos de la vieja escuela, ¿verdad? Y que nos gustan las noticias así. Excepto algunos. Pero de lo contrario, usted dice, ya viste el accidente. Y hasta en video y todo incluido, ¿verdad? A través de redes sociales. Entonces, nuestro segmento de mercado debe ser muy, muy, muy específico. Porque esto me permite checar al cliente correcto. Llevar el mensaje correcto a las personas. Y a través de los métodos apropiados. Por lo tanto, en el caso del marketing, evolucionó de esta manera. Primero, el 1.0 ha enfocado 100% al producto. Producto, 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 producto. El 2.0 ya llevó un enfoque en el consumidor. Y hago entre comillas por una razón. Porque sí llevaba un enfoque en el consumidor. Ejemplo de este 2.0. ¿Escucharon ustedes hablar de la web 2.0? Lo que hayan escuchado. Antes, la comunicación de internet era a través de una sola vía. Unilateral. Por eso, no era 2.0, sino que era 1.0. ¿Verdad? Es una sola vía. Ejemplo. Esto que hoy estamos haciendo costaba un ojo de la cara. Vino la empresa Telecom, para aquel entonces, no se llamaba, claro, Telecom. Y usted quería platicar con sus familiares en el extranjero. Usted tenía que ir a la oficina. Usted tenía que ir a una hora específica y conectarse con sus familiares en una hora específica. Bueno o malo. Tres puntos y aparte. Era lo que se tenía en ese momento. Ahí empieza a nacer un poquito la web 2.0. Ahí es donde empieza a nacer un poquito el marketing 2.0. ¿Por qué? Porque usted empezaba a escribirle a las tiendas por departamento, que fue la primera acá en El Salvador. Le escribí y le decía, muy buenas tardes, disculpe, tienen el producto X. Y la tienda de departamento le decía, sí, tenemos el producto X a un precio de tal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos permite, permítame un minutito. Ingeniera Flor. Buenas tardes, estimados. Buenas tardes a todos y todas. Por acá voy a estar acompañándoles un momentito. Un gusto poder observar nuevamente sus eventos. Gracias, muy amable ingeniero. Bien, entonces, en este caso, viene y empiezan a conectarse, empiezan a comunicarse a través de la web 2.0. ¿Sí? Para ese momento se desarrolló el messenger, los dos muñequitos que aparecían ahí conectándose y platicando. Para ese momento se puso muy de moda el sky. Para ese momento empieza a desarrollarse algunas actividades por ahí. Pero todavía el enfoque supuestamente era 100% al consumidor. Pero no estábamos satisfaciendo la necesidad del consumidor. Sino que lo que estábamos logrando era simplemente un producto más, una venta más de producto. Después de ello viene el enfoque en el valor de la marca, el 3.0. Ok, viene el 3.0, que es el valor de la marca. ¿Qué valor tiene la marca para usted? Lo dijimos el día anterior a esta sesión. Y decíamos, si yo utilizo una camisa de una marca X, una marca Z, yo me siento ponqueando una camisa de esa marca, ¿verdad? Y empieza a posicionar el valor de la marca, cómo la marca fue creciendo, cómo la marca se fue desarrollando y cómo el producto de una marca específica ha permitido que vaya evolucionando. Ejemplo de ello, mucho del producto que usted y yo consumimos se produce en El Salvador, pero sale de El Salvador y regresa ya con viñeta y etiqueta diferente. Y la viñeta la hacemos también acá y regresa ya con un valor diferente. Acá se produjo y costaba 15 dólares. Cuando viene el producto y cuesta 80, 150 dólares, por poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque se empezó a valorar la marca. Miguel, pero la marca tiene calidad. Sí, yo no estoy diciendo que no. Por eso estamos diciendo que se valoró muchísimo el factor de marca por la calidad. Y aquí viene el otro punto, la era online. En esta era online es cuando ya los negocios se empezaron a desarrollar más a través de dispositivos. Se empezó a desarrollar más a través de todos los aparatos tecnológicos. Ejemplo, empezamos a vender y a vender y a vender a través de todos los medios que estaban en ese momento. Sí, obvio, en algunos casos era poca la venta, en otros era mucha. ¿Por qué? Porque íbamos desarrollándonos despacio y llegamos a ese momento. Y llegamos a ese momento donde desarrollamos tal cual el principio de la era online. Pero todavía hasta ahí estábamos un poquito cortos y se desarrolla el marketing 5.0. En el marketing 5.0, aquí sí, fue un boom. Porque acá es, ok, ¿usted tiene Facebook? Sí, ¿para qué utiliza el Facebook? Y el Facebook ya no es solamente para ver las historias, para ver las publicaciones, sino que es el Facebook para empezar a publicar anuncios, empezar a desarrollar. La red que creció más en el momento de la pandemia, ¿cuál fue? Facebook. Sí. ¿Cuál otra creen que fue? Gracias, José de Nilsson. ¿Francisco? TikTok. Karina dice TikTok, de Nilsson también. ¿Francisco, Brian? ¿Sobre la semana más después de ese día? ¿Brian? Instagram también podría ser. ¿Instagram? Bien, fíjense que en pandemia, aquí se unieron dos elementos. A nivel de El Salvador, una de las redes que se convirtió en un boom hace cuatro años aproximadamente, fue Twitter, porque obviamente todos los anuncios eran a través de Twitter, ¿sí? Y se publicaba y se publicaba a través de Twitter. En pandemia, una de las que creció más fue TikTok. ¿Por qué creció TikTok? Porque la gente pasábamos aburridas y no teníamos nada que hacer en pandemia, estábamos encerrados, en el caso de nosotros acá en El Salvador, y por lo tanto empezaron a publicar, a publicar, a publicar. Y hubo mucha gente que se hizo famosa a través de TikTok, de todo lo que ellos iban publicando. Esto, si se aprovecha bien, es una herramienta genial. ¿Por qué? Porque una cosa es que yo en este momento estoy publicando un anuncio para que todos se rían, perdón, un TikTok para que todos se rían, y otra cosa es cuando yo ya estoy publicando algo sobre el producto. Por ejemplo, en el caso de McCormick. McCormick, ¿qué vende? Salsas preparadas, aderezos, hierbas y especias e infusiones. Gracias. Se imagina el TikTok de McCormick. Para este día en su almuerzo, prepárese una comida especial. Com. Y empieza todo, ¿verdad? Ahora, se recuerda que antes el TikTok duraba un minuto. Hoy ya duran más. Antes duraba un minuto y usted no lo podía adelantar. Si lo adelantaba, se perdía y volvía desde el inicio, ¿sí? Entonces, imagínese ese TikTok, donde salen unas palabras adecuadas, una modulación de voz apropiada, y sale todo el punto de crear el deseo de consumir un producto. Y ahí viene McCormick. Pero McCormick no es el único que está entre nosotros. También entre nosotros tenemos otras empresas. Y entre ellas tenemos Arisa. ¿Qué vende Arisa? ¿Hasta de maíz y trigo? Unas tortillitas. O hechas de. No sé si me estoy dando a entender. Harina del comal. Harina del comal. Gracias. ¿Sí? Y tu comida. ¿Ya? Y empezamos a mezclar. Empezamos a jugar. Y podemos jugar aún con emociones. Y eso es lo que nos permite las redes actualmente. Eso es lo que nos permite el marketing digital. Jugar con emociones. No sé usted. Pero algunos tenemos la añoranza de las tortillitas hechas en comal. ¿Sí? Por las abuelitas allá en el campo, etc. Y esas tortillitas que eran gorditas y eran suavecitas. Y empezamos a jugar con estos elementos. El marketing digital me va a permitir estar jugando con todos los elementos de las personas que tienen. Están jugando con las emociones. Ok. Continuamos. Una pregunta, Alec. Dígame. Eso de que dice jugar con las emociones, ¿podrían ser mensajes subliminales? ¿O también ya van factores psicológicos para influir ahí en las personas? ¿O cómo lo vería usted? Me mencionó dos, pero son tres. Ajá. Primero, si estamos llegando a la subconsciente de la persona. Al llegar a la subconsciente de la persona es lo que la mayoría de gente dice, los mensajes subliminales. El mensaje subliminal no es solamente el que escucho cuando pongo el cassette al revés, que se decía antes. Sino que el mensaje subliminal es aquello que no me está diciendo qué es lo que debo hacer, pero lo termino haciendo. Por eso la recomendación de ver la película Focus. Y después me van a dar la razón por qué menciono esto del mensaje subliminal. El segundo. Jugar con las emociones de las personas tiene que ver con algo que se conoce como programación neurolingüística. Tiene que ver con todo lo que es las neuroventas también. Le voy a poner un ejemplo. Estamos a la hora del almuerzo en este momento. Un poquito más adelante. Me voy a adelantar porque Josué nos hizo por acá la invitación. Le pido un minuto de toda su atención y de toda su concentración. Si puede activar la cámara, sería lo ideal. Le pido un minuto. Bien, ya en este momento, para aquellos que estudiamos en escuela pública o estudiamos en colegio y vendían mango a la orilla de o afuera de nuestra institución educativa. ¿Ya se acordaron del mango? Del famoso mango twister. ¿Sí? En este momento quiero que se vaya aquella persona, aquella señora que estaba dándole a la maquinita y estaba cayendo el mango. Ya cayó el mango en el huacal. Ahora viene la señora y agarra la bolsa. Agarra el mango y lo mete a la bolsa. Y le dice en este momento a usted. ¿Le pongo sal a su mango? ¿Y usted qué dice? Sí, por favor. ¿Bastante poquita? Bastante. ¿Le pongo el huaste? Sí, mucho. ¿Le pongo chile? Por favor. Salsa negra. ¿Quiero un poquito de limón? Sí, todo el limón, por favor. Ahora viene usted, ¿revuelve el mango? Pregunto. ¿Pasó algo en usted en este momento? Yo me lo imaginé. Tengo apre, dice. Ajá, Francisco, no lo escuché, Roxana. Ya me lo terminé. Ok, Francisco. Igual me imaginé comiéndome el mango. Pregunto. Hasta se me hizo agua en la boca. Gracias, a eso quería llegar. Si usted se fija, en este momento, dice Pablo, que somos personas condicionadas. Y que porque somos personas condicionadas, a algunos se nos hizo agua la boca. La saliva, ¿verdad? Que con nuestras neuronas. Nos lo llevé a un recuerdo del pasado. Dije que eran tres, ¿verdad? La primera, dijimos que tiene que ver con el mensaje subliminal. La segunda, jugar con emociones. Y la tercera, que aquí la combiné, es llevarnos a un recuerdo de satisfacción. El mercadeo siempre le va a llevar a usted, o le debe llevar, a un recuerdo de satisfacción. ¿Dónde usted se sentía? Bien. Vimos la película Ratatouille. Cuando el comensal prueba y se va a su niñez. Esto es mercadeo. Esto es el mercadeo digital que necesitamos crear. Llevarnos a los recuerdos. Llevarnos a la niñez. Si usted me dice, Miguel, pero es que no siempre podemos llevar a la niñez. Ah, de verdad. Veamos un ejemplo. ¿Por qué los pañales, de la marca que sean, sacan a un bebé tiernito? Bonito. Con una piel suavecita. Si usted observa, jamás mencionan la marca del talco que ponen, pero siempre le ponen talco al niño. Los que somos papás nos lleva a ese recuerdo. Las que son mamá, todavía con mayor razón. ¿A qué segmento de mercado va este anuncio? ¿Al papá? No. ¿Va dirigido al segmento de mercado? Mamá. No es que el papá no haya cambiado pañales, sino que quien ha tenido la mayor delicadeza es mamá. Entonces, basado en todo eso, podemos ir notando que obviamente en el punto que hoy estamos del marketing digital, o del marketing, perdón, en la evolución, llegamos a las nuevas tecnologías. Todo, 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 todo lo que tenga que ver con tecnología, utilícelo. Todo. Hoy utilizamos la computadora para mandar un mensaje, para mandar una cotización. Hoy utilizamos todo lo habido y por haber en el ámbito tecnológico para irnos desarrollando. Después de esto, encontramos las 4P del marketing, o del marketing mix, como se le ha llamado. Miguel, ¿y solamente hay 4P? No. Algunos autores dicen que hay 7. Otros dijeron en su momento, allá por la década de los 70, 80, que habían 21P. Otros en este momento todavía están en la discusión de que si hay 4 o si solamente hay 3. Entonces, con plan de estudio, me voy a quedar con las 4 y es lo que la mayoría acepta más. Entonces, dentro de estas 4P, tenemos la primera, que es producto. ¿Qué producto tenemos usted y yo? ¿Qué producto es el que usted y yo estamos vendiendo? Ah, no, Miguel, pero es que de mi producto, por ejemplo, de harina para tortillas. ¿Cuántas marcas habrán? No las mencionemos. Posiblemente. ¿Sí? Entonces, no somos exclusivos, no somos monopolio, pero tenemos un producto. En el caso de harina, salsas. En el caso de todos los productos dentro de la empresa que usted está, todos los productos, casi todos, por no decir todos, tienen competencia. Si yo le digo, mire, fíjese que este bolígrafo no tiene competencia. Así va como. O sea, Miguel, todos los bolígrafos tienen competencia. Ah, sí, pero el mío no falla. Pero el mío, todos le venden lo mismo, que no falla. Entonces, tenemos un producto o tenemos un servicio que prestamos. Este producto, este servicio, viene el elemento. ¿Para qué? ¿O qué es diferente al otro? Ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre este bolígrafo y este? Los dos pintan y los dos son azules. ¿Cuál será la diferencia? Ah, el valor agregado que yo le estoy dando. Como valor agregado, por ejemplo, este es para un segmento de mercado, este es para otro segmento de mercado. O para el mismo segmento. Con la única diferencia que este es el que voy a utilizar constantemente. ¿Y por qué lo voy a utilizar constantemente? Porque este me sirve para tomar apuntes, la, 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 la. En cambio, este me sirve solamente para hacer firmas, para hacer algo en específico. Por ejemplo, ahora, este es el producto que usted y yo tenemos, pero el producto también lleva un precio, que es la segunda P. El producto lleva un precio. ¿Cómo se estableció el precio? Normalmente, en nuestro país, el margen de utilidad de los productos anda entre el 25 al 40%, normalmente. Si usted me dice, no, Miguel, en el caso de nosotros, el producto que vendemos le ganamos el 75%, perfecto. O le ganamos el 100, el 150, perfecto. El estándar normal es de 25 a 40% de utilidad sobre el producto vendido. Si es del 25 al 40%, significa que si un producto que yo estoy vendiendo cuesta 100 dólares, yo todavía le pudiera descontar el 10% y no pierdo nada. Porque de esos 100 dólares yo estoy ganando 25, le descuento el 10%, termino ganando 15 todavía y no perdí. Y esto me permite que haya un flujo de efectivo y me permite que la empresa tenga capital para poder estar cumpliendo con sus requisitos, con sus compromisos, valga la redundancia, de mes a mes. Entonces, tenemos el precio del producto establecido, ya sea por la empresa, como digo, con el enfoque solo de un margen de ganancia, después de haber sacado todos sus, de haber hecho todo su proceso económico y llegar al punto de equilibrio. Y dice, mi punto de equilibrio es este, donde ya sumé los gastos de operación, donde ya sumé los gastos fijos, donde ya sumé todos estos elementos y estoy acá. El punto de equilibrio es que debo darlo a tanto, pero si lo doy a un precio más alto, me permite subir. Vámonos a un ejemplo. Algunos de ustedes están jovencitos, otros están un poquito ya de mi edad. Por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes que vino una bebida carbonatada llamada salvacola? ¿Recuerdan eso? Los que están un poquito de mi edad los recordaremos. Y la salvacola vino con un anuncio. Salvacola, una cola, una cola a la salvacola, salvacola, una cola, una cola a la salvacola. Punto. Este anuncio pegó, impactó en las personas, a tal grado que en El Salvador lograron que por primera vez la bebida Coca-Cola en lata bajara su precio. Se logró que la PEXI bajara su precio. Se logró que la cola, con la champán, perdón, bajara su precio. Se logró que todas, todas las empresas bajaran el precio. Miguel, pero darlo a una cora no habrá sido una pérdida de la empresa. Si es en el momento de arrancar la empresa y es una estrategia para penetración de mercado, se puede sacrificar un poquito la utilidad. Después de ello empezó a subir, empezó a subir, a tal grado que hoy ya vale un poquito más y ya no vale la misma cora que valía en ese momento. Pero lograron penetrar en el mercado. ¿Habrán ganado mucho mercado? Quizás no. Quizás ganaron un 5, un 10%. Pero ese 5, 10% equivale a cuántos millones. Ese 5, 10% equivale a... Entonces, en este enfoque es importante el precio que se establece sobre un producto. Después del precio tenemos la plaza. La plaza es a dónde lo distribuimos. ¿Han escuchado de la empresa Amazon? ¿Sí? ¿Cómo inició Amazon? Amazon inicia en la cochera. Inicia con un cuartito. ¿Por qué? No necesitaban más. Ellos compraban el producto del distribuidor en directo y de ahí lo enviaban a los diferentes puntos a nivel mundial. Que tuvieran cobertura ellos, sobreentendidos. ¿Sí? Y empiezan a operar de esta manera. Hoy por hoy, el dueño de Amazon es uno de los más ricos a nivel mundial. ¿Por qué? Porque logró llegar a un nicho de mercado específico con productos específicos. Donde él, su gran mercado, perdón, su gran plaza era la oficina donde estaba. A veces tenemos una gran infraestructura y se le preguntaba en una ocasión a un millonario y le dice, mire, fíjese que yo tengo planeado invertir dos millones de dólares en la compra de un terreno y hacer la planta en este lugar. Y le dijo el millonario, ¿no te saldría más barato alquilar el lugar y después se están produciendo ahí? Porque si te queda pequeño, puedes ir ampliando, puedes ir ampliando. Ejemplo de esto, las ofibodegas que hoy por hoy están en El Salvador. Hay lugares puntuales donde hay ofibodegas y en este caso las oficinas están ahí y en muchos puntos esta oficina permite que sea la plaza de distribución de todos los productos. Después de ello, como último elemento viene la promoción. Que en la promoción entra el elemento que yo dije de penetración. Por ejemplo, yo voy en este momento a lanzar un nuevo producto y el nuevo producto que yo voy a lanzar le voy a hacer una promoción específica donde digo, ok, a partir de este momento vamos a lanzar el producto, la salsa más picante de El Salvador. Ejemplo, la harina ya con sal incluida por aquellos que pedíamos que nos hicieran las tortillas con sal, ¿verdad? Ya con sal incluida, etc. Ustedes sabrán como empresa qué es lo que tienen planeado, pero le estoy poniendo esos dos elementos y esto viene el elemento de cómo lo promocionamos. Lo podemos promocionar con un sachet, lo podemos promocionar con una regalía, lo podemos promocionar con una degustación, lo podemos promocionar, etc. Diferentes elementos, diferentes enfoques que le podemos estar dando al momento de estar promocionando nuestro producto de la empresa. Preguntas que tengamos hasta acá. ¿Todo claro como el chocolate? Estamos bien. Ok, hacemos un comercial, paso asistencia en este momento. Le pido de favor que me diga presente los que están. Brian Steven Blanco. Claudia Vanessa Rivas. Presente. Gracias. Francisco Ramírez. Presente. Gracias. Hilda Marisol. Gracias. José Balmori. Presente. Gracias. José de Nilsson. Tiene problemas con el audio, ¿verdad? Escríbame, por favor, José de Nilsson, ahí presente. Presente. Ah, ok, ya está solucionado. Gracias. José de Nilsson. Presente. Presente. Gracias. Karina Cruz. Presente. Gracias. Kimberly Elizabeth. Presente. Gracias. Roxana Beatriz. Presente. Gracias. Verónica Cristina. Presente. Gracias. Valverto Antonio. Ok. Este era el comercial de este momento. Preguntas, comentarios. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Continuamos entonces. Brian, ¿me iba a decir algo? No. Ok. Ok. Continuamos. Después de esto, encontramos una tablita. Dígame, José. Sí, una pregunta, Alec. Dígame. Usted mencionó esos cuatro puntos, ¿verdad? De la P y todo eso. Y cómo se le puede, digamos, promocionar o poner al mercado, ¿verdad? O al público, pues. Ya digamos una, una, digamos, una profesión o una, ¿cómo le puedo llamar? Bueno, este, una profesión, pues, poner al servicio. Por ejemplo, yo he estado últimamente observando, viendo, de que muchos psiquiatras o psicólogos, ¿verdad? Las están promocionando a través de las redes y todo eso, claro, sabiendo el auge de las cuestiones de la pandemia, ¿verdad? Entonces, ahí a lo mejor, pues, ellos han captado la situación de que hay mucha necesidad, muchas personas que están padeciendo de situaciones de autoestima, de estrés, ansiedad y tantas cosas. Entonces, un ejemplo sencillo de, sobre estas profesiones, ¿cómo sería para más o menos entrar al mercado o ser algo atractivo, pues, y presentar un producto de esas profesiones, ¿verdad? Para que la, la, la población, pues, como dice usted, pues, este, alcance, alcance, eh, 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 atención y, y poder, como dicen, venderse. Gracias. 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 Perdón, ya le contesto. Hilda, creo que tuvo problemas con su internet. Ok. Le contesto, José. Fíjese que, de hecho, todas las profesiones se pueden incluir en el ámbito del marketing digital, todas. O sea, todos podemos entrar acá. El único detalle es lo que usted dijo, ¿cómo yo lo hago atractivo? Aquí va a depender de nuestro nicho de mercado. Ejemplo, no es lo mismo que yo tenga una oficina, en este caso un consultorio, que yo lo tenga en la zona alta de San Salvador, a que lo tenga en una colonia populosa de San Salvador. ¿Por qué? Si yo estoy en una colonia populosa de San Salvador, la gente me va a querer pagar menos. Pero si yo estoy en una zona exclusiva de San Salvador, la gente me va a pagar más. Desde ahí. Empieza entonces por el nicho de mercado al que va dirigido. Segundo elemento, en el caso del producto, ellos no tienen un producto, tienen un servicio. ¿Por qué yo voy a elegir a este profesional? Lo voy a elegir porque obviamente él tiene una especialización en, tiene una formación en, es parte de la asociación de, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos esos elementos que acabo de mencionar son los que le dan un valor agregado. Este valor agregado es el que va a permitir que se promocione de una manera más apropiada. No sé si me ha dado a entender. Sí hay y sí se puede. Todo va a depender del diseño que se va a realizar. De hecho, en la última parte de esta capacitación vemos la campaña publicitaria. Y en la campaña publicitaria, Josué, ahí podemos ahondar un poquito más cómo se podría hacer, ya sea, como lo dije, para profesionales o para la empresa a la que trabajamos. Si usted y yo nos queremos promocionar, también bien se puede hacer. O para la empresa donde estamos laborando. ¿Preguntas, comentarios? ¿Estamos bien? Ok. Permítanme un segundito. Ok. Veamos. Dijimos, encontramos después de esto una tabla, que es la tabla resumen, donde estamos viendo el producto, la variedad de productos que hay, la calidad que tiene el producto, el diseño del producto, las especificaciones, nombre de la marca, empaque y garantía. Me quiero quedar un poquito acá, donde no mencioné el punto de diseño. Por ejemplo, por ejemplo, acá en El Salvador, se vendió una galleta, que la galleta, su empaque, su envoltorio, era transparente. Y eran una galleta, y se hace toda la campaña, y se hace toda la campaña publicitaria, le estoy hablando en la década de los 2000, 2001, 2005 como máximo. Y se hace toda la campaña publicitaria, donde le iban a cambiar de ser un empaque transparente a ponerle un empaque ya cerrado, cerrado en el sentido con colores, que ya no se pudiera ver el producto internamente. Esto provocó pro y contras. Pro y contras, ¿por qué? Porque muchos decían, no, porque es que conviene ver el producto, porque si nosotros estamos viendo el producto, vale la pena, la, 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 y se iban por esta línea. Otros decían, no, conviene más hacer un diseño llamativo. Al final de la historia, se quedó la empresa con el diseño llamativo. Tuvo impacto. Tuvo impacto. Tuvo impacto porque se dio a nivel visual. La mayoría de nosotros, los seres humanos, todo nos llega de manera visual. Somos muy visuales, y si somos muy visuales, significa que esto es lo que me permite que me llame la atención. Si yo veo algo feo, dejó de llamarme la atención. Dejó de ser atractivo, porque obviamente no tiene ni atracción. Y por lo tanto, afecta. Después de esto, otro elemento que no mencioné por ahí es las especificaciones. En el caso de los productos que ustedes tienen dentro de la empresa donde trabajan, la mayoría, por no decir todos, llevan la especificación. Y cuando digo la especificación es, lleva tanto de sal o de sodio, lleva colesterol, lleva, y está toda la tabla nutricional en la parte de atrás del producto que ustedes están vendiendo. Esta tabla nutricional, algunos ustedes dirán, la gente ni la lee. Hay gente que sí nos detenemos a leerla. Y va a depender del sodio que tenga, si la compramos o no, algunos. Otros nos da igual. Y simplemente vamos y compramos. Otros compramos por marca. Lo decíamos en la sesión anterior. Rinso. Aunque no compramos Rinso, sino que de cualquier otra marca, pero le decimos Rinso. ¿Por qué? Porque obviamente es la marca. Garantía. La garantía de la calidad del producto que yo estoy teniendo. El precio, por ahí veíamos las diferentes formas de pago que pueden haber también, dependiendo de lo que tenemos. La plaza, los locales, el inventario con el que contamos. Esto está, además de decirlo en una empresa grande, el control de inventarios. Pero, dicho sea de paso, el control de inventarios es fundamental al momento que usted y yo estamos promocionando un producto, un servicio. Porque si yo le digo, mire, Josué, necesito que el día de mañana me vaya a visitar o me atienda a un paciente, si usted fuera el caso, si usted fuera el psicólogo. Necesito, Josué, que mañana usted me atienda a un paciente. Y Josué me dice, sí, está bien, yo lo atiendo. Pero se le olvidó a Josué que ya había agendado y que iba a atender a la niña Juana. Y se le chocan los dos pacientes. Si estamos hablando ya en un punto psicológico, significa que el paciente va a querer que le tratemos con la mayor atención posible. Por lo tanto, no puedo permitirme cometer ese error en cuanto al inventario. Las relaciones públicas. Las relaciones públicas son fundamentales en la promoción. La publicidad, los mensajes directos. ¿Por qué digo que son fundamentales en la promoción, las relaciones públicas? Porque si tenemos un buen relacionista público, fácilmente puede llegar a donde no se puede llegar con otras personas. Pero si tenemos un relacionista público que ve de menos a la gente que le maltrata, en automático ya perdimos. Porque está representando la marca de la empresa. Por lo tanto, no podemos contratar a alguien o no pudiera estar alguien que no tiene lo que se conoce también como el don de gentes o el don de personas. ¿Preguntas hasta acá? Ok, vamos bien. ¿Marketing convencional versus marketing digital? ¿Cuál conviene más? ¿El digital o el convencional? En el digital, pues tenemos todo lo tecnológico, ¿verdad? Tenemos todo, la parte izquierda de nuestra pantalla, todo lo tecnológico. En el caso del digital. ¿Conviene el digital? Conviene muchísimo. Pero también la desventaja que tiene el marketing como tal. El digital es que en automático lo vamos pasando. En cambio, en el tradicional, también. Hoy podemos pasar los anuncios. Hoy no los podemos saltar. Hoy podemos cambiar el canal. También hay una desventaja. Cuando vamos al cine, sí o sí tenemos que ver toda la publicidad que en el cine se da. Esto es interesante. Es parte de un punto de marketing convencional, pero combinado con el marketing digital. Porque usted y yo vamos al cine y vemos todos los extras. Y mientras están todos los extras, los anuncios de producto X, del producto Z, y lo vemos. ¿Y cómo lo cambiamos ahí? Entonces, en este momento aplica el otro principio en el caso de mercadeo que cuando tenemos a un público cautivo, podemos llegar a un 30 o un 40% del público cautivo que ya tenemos. ¿Comprobado estadísticamente? Sí está comprobado estadísticamente que podemos hacer eso. Entonces, necesitamos, sí o sí, hacer la combinación, si ya tenemos el marketing tradicional con el marketing digital. Si usted me dice, Miguel, yo creo que es mejor el marketing digital. Sí, es mejor. Tiene mayor impacto. Tiene mayor flip-by. ¿Por qué? Porque obviamente me permite que yo conozca de inmediato lo que el consumidor está pensando. Esto también hablábamos en un momento, lo vamos a ver con mayor profundidad después, pero es parte de la segmentación del mercado que yo voy a tener. Ejemplo, yo estoy en este momento en San Salvador y estoy también en la zona de Chalatenango. Ejemplo, la empresa que les mencioné de las OPAs, ellos solamente tienen dos lugares de distribución. Tienen uno en Chalatenango y uno en San Miguel. La zona occidental está completamente descuidada. Solamente tienen cuidada la zona paracentral y la zona oriental, pero la zona occidental no. Entonces, les decía yo, aquí viene una estrategia o viene una oportunidad de desarrollo. Es en la zona occidental. Entonces, lo mismo. Ustedes pueden evaluar en este momento cómo está la empresa donde ustedes trabajan y decir, ah, la empresa tiene presencia en, tiene presencia en, pero no tenemos presencia en la zona oriental, por ejemplo. No tenemos presencia porque los costos para llevar hasta la zona oriental son muy altos. Posiblemente. O posiblemente habrá una forma de llevar este producto a la zona oriental con un costo menor. Ahí va a depender de la estrategia que se esté utilizando en la segmentación de nuestro mercado. Nos permite también el marketing digital, aparte de segmentar, nos permite ver estadísticas, ver gráficas, ver a cuántas personas llegó, ver a cuántos nos mencionaron que le gustaba, que no le gustaba, ver las famosas reacciones de las personas. Decía un día un mercadólogo y dijo estas palabras. Publique algo en su muro y no sabrá cuántas personas lo vieron. Publique algo en su historia y verá cuántas personas le están observando sin que usted se dé cuenta. Como un primer elemento, yo le diría, publiquemos en la historia, publiquemos en los estados de WhatsApp, de WhatsApp Business, publiquémoslo. Y ahí vamos a ver cuánta gente está pendiente de nuestra marca. Eso como un primer elemento. Si usted me dice, Miguel, no siempre están pendientes. No es el 100%. Pero que mil personas lo vean, estoy hablando por la cantidad de seguidores que ustedes tendrán dentro de sus empresas. Ejemplo, si yo, persona común y corriente, tengo 100 personas de amigos y lo ven 50, ya me doy por satisfecho porque llegué a un alcance del 50%. Ese alcance no significa inversión, sobreentendido, pero posiblemente sea un estándar o una pauta para decir conviene o no conviene este medio, conviene o no conviene hacer esto o hacer lo otro. Me está dando los parámetros necesarios para él. Preguntas o comentarios para ir cerrando. Pregunto yo entonces. Karina, ¿qué se lleva de este día? La importancia de conocer, bueno, lo base para mí, verdad, lo que usted decía del marketing digital y el convencional. Yo creo que como empresas siempre tienen que ir enfocado a lo que usted decía del mercado. O sea, podemos estar en una era digital, pero también tenemos que acaparar un área de mercado donde sabemos, por ejemplo, nosotros que nuestros clientes no son tan digitales. Entonces hay que buscar una estrategia para llegar a todos porque no, tampoco nos podemos cerrar a un segmento, verdad. Entonces la publicidad es bastante amplia. El marketing es bastante amplio y tenemos que saber adaptarnos y conocer a nuestros clientes, que ese es el fin de todo. Excelente, gracias, Karina. Verónica, ¿qué se lleva? Creo que lo básico, verdad, de, como decía Karina, la estrategia de mercado. Y aparte de eso, que también tenemos una nueva herramienta que podemos explotar o hacerla más extensa, que sería ahora aprovecharlo de las redes sociales, como usted lo decía, y enfocarnos a un mercado que ya podría ser clasificado o abarcar más la atracción del cliente, la promoción de la marca. En fin, verdad. Excelente, gracias. José, ¿qué nos llevamos? Sí, me llamó la atención lo que usted mencionaba, de que para poderse promocionar, pues, verdad, hay que tomar en cuenta lo que usted decía, verdad, jugar con las emociones, con el subconsciente, tener una programación neurolingüística, jugar con los recuerdos, verdad, de la satisfacción que usted mencionaba, y presentar un mensaje subliminal, obviamente constructivo, verdad, porque a veces se entiende que un mensaje subliminal va enfocado a cosas negativas. Y también lo que usted mencionaba, de las 4P, que es muy importante y sería bueno tomarlo en cuenta, verdad, para ya sea tener un emprendedurismo, perdón, o emprendimiento. Y no sé si puedo hacer una pregunta o para la otra clase. Dígame, y la dejamos por ahí interno, si gusta. Sí, más que todo, me llama la atención sobre tanto youtubers o personas que se promocionan en las redes, y muchas veces lo hacen empíricamente, y tal vez a veces en cosas negativas. Pero llama la atención, o sea, la gran cantidad de seguidores, pues, incluso ellos creo que ganan, verdad, dinero en esas plataformas. Y en qué estará esa cuestión, verdad, que tal vez lo hacen empíricamente o enfocado en cosas tal vez negativas, pero captan la atención de miles o millones de personas. Solamente licracias. Porque han llegado a un nicho de mercado puntual, ejemplo, Fernan Flow, en El Salvador, él es uno de los máximos youtubers. Su nicho de mercado, juventud, juegos de video. Si usted me dice, quizás ustedes y yo no lo vamos a ver, sí, pero en el caso de ellos es nicho de mercado. Esto juega un papel fundamental, y sí, también ganan. A veces es bastante, a veces es poquito, pero sí hay un porcentaje de utilidad por ahí. Gracias por todo. Nos vemos el día lunes, Dios mediante. Cuídense, un gusto haber estado con ustedes. Feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde. Feliz fin de semana. Gracias. 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 Gracias.